Hola que tal amigos, buenas tardes, yo soy Santiago Puentes, practicante del strip soccer ya de casi dos años, hago parte de un grupo llamado SX2, está compuesto por yo Santiago y mi amigo, usted también se llama Santiago. El nombre del grupo nosotros le pusimos SX2, yo creo que equivale a SX2, somos dos Santiago, dos practicantes del strip soccer, dos personas que llevan con la misma mentalidad y amor al strip soccer. Iniciamos por influencias internacionales como Edward Van Geert, Christopher Lick y otros jugadores de ese tipo internacionales. Empezamos a tomarlo en serio cuando conocimos que en nuestro país también se practicaba este deporte y la milagra de street players. Yo creo que la influencia con la que yo empecé toda esta vaina del strip soccer fue cuando yo estaba en el colegio y pusieron un video de Sean Garnier, el video que muestran así lo de cuando están en el viejito y cuando todas esas cosas. Y no sé, me dio la inquietud de querer aprender y conocer más sobre ese tema. Entonces empecé a investigar, investigar, seguí viendo muchos videos y después conocí a Largo, conocí a todos los de Distrito Callejero y pues sabía que había alguna conexión, alguna vaina que nos ayudara a entrenar. Empezamos a ver cómo estaban videos de lo que eran digamos Leapsi, lo que era Ben Cook, lo que era Jeanne Boost. Así empezaron a ver solo videos y a empezar como a crecer en esa inquietud de querer aprender más y más. Describimos el estilo de Svaitú como un estilo demasiado variado porque hemos aprendido de afuera y no solo de eso, sino que también de nuestros pioneros y nuestros ejemplos aquí como lo son Aldo, Largo, que tienen demasiado talento, pero tratamos de recopilar el estilo de juego internacionalmente. Nosotros entrenamos, esto es pura pasión, pero tenemos una disciplina de entrenamiento de al menos unas tres horas por día cada vez que podemos y pues cada vez que hay inspiración y que hay tiempo libre, ¿no? Lo veo como un proyecto porque siento que en estos dos años que llevamos de práctica hemos avanzado bastante y creo que se puede hacer conocer este continente y más que todo Colombia porque existe el talento pero no la atención que se merece. Así que lo veo como un proyecto porque poco a poco los países de afuera nos están poniendo dentro del top 10. Yo creería que para que lo del Street Soccer crezca a nivel nacional sería buscar de alguna manera algún apoyo o alguien que digamos se hiciera conocer a nivel nacional entre toda la gente. Tratando digamos que como la gran mayoría de estudios vivimos a diferentes puntos de Bogotá, tratar de buscar un centro en el que digamos todos llegaran en algún punto en algún día donde a todos les quedara muchísimo más fácil tratar de buscar reunir a la gente, entregarla digamos entre nosotros mismos, salir y hacer digamos algún evento o alguna cosa en algún parque, atraer a la gente, hacer que digamos esto crezca y no se quede simplemente entre nosotros y corriendo la voz entre nuestros amigos, sino digamos hacer que esto se extienda y sea por muchísima más gente. Yo creo que para la gente que apenas está pensando en todo lo del Street Soccer y todo eso sería iniciar con las mismas bases que si iniciamos nosotros, tratando de buscar videos en Youtube, cosas o apoyos que nos sirvan. Por ejemplo Santiago y yo, nosotros manejamos un canal llamado Sby2, en el cual nosotros hacemos tutoriales para digamos la gente que también le gustaría empezar a practicar todas estas cosas. Y ya mismo así sea para digamos la gente antigua, ponerle digamos el mismo interés y empezar a buscar, digamos, lo que nosotros hacíamos era digamos colocar videos y empezar digamos a colocarlos en cámara lenta. y uno empieza a mirar cosas nuevas y digamos irse, lo que hablábamos esta mañana sería digamos ir a buscar diferentes cachas. Hay muchísima gente que no se da a conocer, pero pues a fin de cuentas ellos también tienen un inicio. Ir así, empezar a buscar cosas, o sea, siempre siempre andar investigando de todo y de todo y siempre andarse a retroalimentar. Y ya, y yo creo que no sería nada más. Le daré muchísimas gracias a todos. Soy yo Natania Largo por haber venido hasta acá y de parte de Sby2.